Música Baja la vista de mis amores Cuando te canto soy muy feliz Se dejan penas y mis dolores Siempre te quiero cumplir por mí Eres como tú en la patria mía Estás muriendo en mi corazón Baja la vista de tus brazos Que aquí te envío yo mi condición Baja la vista de tus brazos Que aquí te envío yo mi condición Música Pero reina en todo el mundo El gran ganado del Ecuador Con victoria para la patria Para el abencerse y cultor Tienes mujeres que son bonitas Con el reflejo de compasión Sobre todos los trabajadores Los defensores de la nación Y vamos allá, mi tierra linda De mi carona, mi de Ecuador Viva tu tierra, mi amor, mi vida A quien visite nuestra región A quien visite nuestra aventura Música 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 Música